¿En tu cama o en la mía? En la mía. ¿En tu cama o en la mía, mi amor? ¿En la mía? ¿O en la mía? ¿Y si no, en la tuya también? ¿En tu cama o en la mía? ¿En tu cama o en la mía? ¿En tu cama o en la mía? ¿En la de nadie? Me fui a buscar las estadísticas del país, búscalas. El 20% de las niñas menores de edad se embarazan en Panamá. Desde el 1979, esto no es nuevo ahora. Si el hombre le quiere hacer la vasectomía, no le tienen que preguntar a nadie. Porque todos mis amigos, firi-firi, se han hecho vasectomía porque andan por ahí firifiando. Hablaban del condón y el padre Jaén se paró en una reunión y dijo, de los males, el menor. Si lo van a hacer, que se ponga el condón. El padre Jaén es una reunión en el Club Unión. Pero los otros países latinoamericanos, porque toda la educación sexual que tienen las escuelas. Y aquí somos más papistas que el papa. No se lo pierdan los martes. Los martes.